La diligencia del PRI, pero yo sí puedo decirte que en el momento en el que Morena se encuentra y que cuenta con la responsabilidad de ser gobierno y de ser ahorita el partido más fuerte que tenemos en nuestro país, todas las personas, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, todas las personas que tengan esas buenas intenciones, que tengan ese don de servicio y que de verdad vengan con la ideología que tenemos en todos los comités estatales del país y sobre todo tienen nuestros dirigentes o nuestros funcionarios como el presidente de la república, en este caso nuestro gobernador del estado, serán bienvenidos. Aquí de lo que se trata es de hacer fuerza por exactamente lograr ese proyecto de nación que tenemos en Morena y los que se quieran unir para todavía dar más fuerza y reforzar el que podamos lograrlo y cada vez ser más grandes y más fuertes, claro que será bienvenido, por supuesto que sí. ¿Eso es un sí? No digo un sí que haya salida, digo que un sí a quienes tengan esas más buenas intenciones que nosotros tenemos dentro de nuestro país. ¿Y cómo está el partido para evitar que hay gente, como normal, hay que decir que solo son cinco gentes, pero representan, ellos resumen que son cinco gentes.